¿Qué es la contaminación química y los vínculos que esta tiene con la contaminación? El deterioro de la salud occidental. Aunque existe la imagen, sobre todo en la medicina, de centrarse en cosas como pueden ser, por ejemplo, los microorganismos, porque históricamente ha sido ese un foco de atención muy importante, hay que decir que sobre todo en las últimas décadas en nuestro entorno han surgido otros nuevos agentes patógenos que antes no tenían el grado de presencia que en estos momentos tienen. El hombre, en su inventiva, ha producido más de 100.000 sustancias químicas sintéticas y que por lo tanto no había en la naturaleza. Cuando se preregistraron las sustancias por el reglamento RIC en la Unión Europea, el reglamento RIC lo que intentaba es poner un poco de orden en un panorama de mucho descontrol que había existido y que por cierto sigue existiendo sobre las sustancias químicas, se preregistraron 143.000 sustancias químicas en la Unión Europea. 143.000. Junto al enorme número de sustancias químicas sintéticas que existen, hay también una enorme cantidad en cuanto a volumen. En 1930, por ejemplo, se estima que se producían un millón de toneladas anuales de química sintética en el mundo. En el año 2001, ese millón de toneladas se había convertido en unos 400 millones de toneladas de química sintética. Y entre el año 2000 y nuestros días, se sabe que se ha duplicado el volumen de negocio de la producción de sustancias químicas en el mundo. Es decir, que probablemente estemos ahora ante 700, 800 millones de toneladas de química sintética producida en el mundo. Junto a este enorme volumen de producción de química sintética, no ha habido en paralelo un estudio debido acerca de los efectos que muchas de estas sustancias que se producían podían tener sobre la salud de las personas o sobre el medio ambiente. Un dato, por ejemplo, en el año 2010, después de haberse preregistrado todo esto en la Unión Europea con motivo de RIC, etc., iban más o menos correctamente estudiadas 141 sustancias. A nivel, estamos hablando de 143.000, ¿no? Bueno, pues 141 iban más o menos ya con los test completos de toxicidad. Por supuesto que hay más sustancias estudiadas, pero a lo mejor sobre una determinada posible influencia sobre una patología o sobre otra, sobre el cáncer, sobre el efecto hormonal, etc. Y se estima que menos de un 1% de las sustancias producidas por el hombre han sido estudiadas más o menos debidamente, ¿no? Aún así, como digo, hay miles de sustancias que han sido asociadas a diversos problemas de salud, ¿no? En mayor o menor grado, ¿no? Hasta el punto de que hace unos años, por ejemplo, en el año 2004, hubo un grupo de científicos, entre los cuales estaban algunos premios Nobel, como Luc Montagnier, Jean D'Ausset, François Jacob, etc., En París, era entonces cuando se estaba intentando llevar adelante la normativa RIC en la Unión Europea con bastante resistencia de la industria. La industria, hasta ese momento, había producido sustancias, las había puesto en el mercado, sin plantearse si tenían efectos o no sobre la salud de las personas. Básicamente, lo que se veía es, hombre, esta sustancia va muy bien para que sea la sartén antideslizante. Ah, pues mira, la ponemos ahí. Oye, pues si esto lo pones en un insecticida doméstico, pues mira, qué bien se mueren los animales, ¿no? Felices y contentos. Esto va muy bien para un lubricante o le pones un retardante de llama a unas cortinas o a un sofá para que no arda. Es decir, básicamente, la producción de la química sintética se había hecho pensando en los fines concretos, utilitarios, para los cuales se iba a destinar una sustancia determinada. No tanto, o casi nada, muchas veces, en posibles efectos que pudieran tener, ¿no? Entonces, en Europa, pues se intentó por primera vez poner orden a esto, precisamente con la normativa Rich, y hubo una gran resistencia por parte de la industria, ¿no? Que logró, pues descafeinar en bastante medida los primeros borradores que se habían hecho, que estaban más de acuerdo con lo que la comunidad científica estaba pidiendo. Y, bueno, finalmente sí que se aprobó, hubo, como digo, una presión científica también importante. Una de las muestras de ello fue este llamamiento de París del que estaba hablando. Es decir, un buen número de investigadores, de científicos, entre ellos varios premios Nobel, suscribieron este llamamiento, ¿no? El llamamiento de París sobre los peligros de la contaminación química. ¿Qué es lo que dijeron estos científicos, que ahora ya son miles los que han firmado este llamamiento? En el año 2004, pues que la contaminación química probablemente era una de las principales causas del crecimiento de algunas enfermedades importantes en Occidente, entre ellas, por ejemplo, el cáncer. A ese llamamiento cabría sumar otros muchos que se han producido, por parte también de otros centenares o miles de investigadores, como, por ejemplo, la declaración de Praga sobre la disrupción hormonal, la contaminación hormonal, que es una de las mayores preocupaciones, ¿no? Que muchos contaminantes imitan a las hormonas o las bloquean o afectan al equilibrio hormonal, ¿no? Hay un hecho fundamental que, aunque todo evidentemente hay que demostrarlo en la medida que se pueda con investigaciones científicas, aunque es cierto que hay millares de investigaciones científicas que van en este sentido, y de ahí estas declaraciones a las que hemos hecho referencia, y es que hay una serie de patologías que están creciendo de manera muy importante en Occidente en las últimas décadas, en paralelo al crecimiento de esta desnaturalización del entorno en el que estamos, porque estas sustancias químicas están en los alimentos que ingerimos, en el agua que bebemos, en el aire que respiramos en casa. Se han hecho análisis del polvo doméstico y se han medido en el polvo doméstico pues centenares de sustancias químicas, tóxicas, muchas de ellas sintéticas, que pueden producir los más diversos efectos. Luego hay otros contaminantes que son volátiles, por ejemplo los compuestos orgánicos volátiles, el formaldehido, el benceno, etcétera, que uno puede inhalar en casa, y una persona respira entre 15.000 y 20.000 litros de aire diariamente, ¿no? Entonces todo esto pasa, de hecho, a nuestro organismo y luego también en numerosísimos análisis que se han realizado se ha visto que dentro de nosotros tenemos estos contaminantes, tenemos esa clorobenzeno, tenemos DDT a pesar de haber sido prohibido, tenemos policlorobifenilos, tenemos retardantes de llama, tenemos talatos, tenemos compuestos perflorados, como los que hay, por ejemplo, en el revestimiento antiadherente de las sartenes, en fin, tenemos infinidad de sustancias que no deberíamos tener en nuestros organismos, ¿no? Y en paralelo a esta invasión de la química sintética se está viendo un incremento de la incidencia de una serie de problemas de salud, ¿no? Como, por ejemplo, el cáncer, ¿no? A principios de este milenio decía la OMS que en 20 años iba a crecer un 50% el cáncer. Hace poco creo que en la revista Science salía una previsión de que en los próximos 30 años iba a crecer un 75% la incidencia del cáncer. Tenemos las alergias, el asma, las enfermedades autoinmunes, los problemas reproductivos, todo ese tipo de problemas y otros están creciendo. No quiere decir ello que la contaminación química sea el único factor. Muchas de estas enfermedades son multifactoriales. Se pueden deber a múltiples causas que además actúan conjuntamente. Pero sin duda hay datos que muestran que uno de los factores más importantes, y sobre ello hay millares de investigaciones científicas, centenares de ellas las recogemos por ejemplo en el libro La epidemia química, que recientemente publicamos. Y uno de los escenarios principales de preocupación es precisamente, y de ahí lo de la web Hogar Sin Tóxicos, que hemos sacado en VivoSano, es precisamente la exposición en el hogar, porque muchas de estas sustancias químicas acaban en productos de uso cotidiano, acaban en productos de la limpieza, acaban en insecticidas domésticos, además no se informa de ello siquiera la etiqueta. Uno ve una etiqueta, por ejemplo, de un insecticida y ve 0,1% el principio activo, que puede ser el que sea, 99,999% inertes. ¡Hala! O sea, la mayor parte de la composición del producto no sabe ni lo que tiene. O ves una etiqueta de un producto de la limpieza, ¿no? Y exactamente igual, tensioactivos, no iónicos. Vale, pero ¿qué tensioactivos no iónicos? Hay aquí alquilfenoles como el nonilfenol, que puede ser un contaminante hormonal. Hay aquí talatos, hay aquí en una fragancia, por ejemplo, un perfume, que no solamente son los que directamente uno puede poner sobre su piel o la ropa para oler bien, sino que también van en productos de la limpieza, en ambientadores, en múltiples cosas. Pone perfume y a lo mejor poco más, ¿no? Bueno, los perfumes hace poco, cuando se forzó a la industria de las fragancias en Estados Unidos, alistar la lista de sustancias que estaban utilizando eran más de 3.000. Y centenares de ellas habían sido asociadas a problemas sanitarios. Bueno, pues no se informa por leyes de secreto comercial, ¿no? Estos tóxicos pueden estar también, pues a lo mejor en un sofá, en los retardantes de llama, que se han aplicado a ese sofá, supuestamente para hacer que arda más despacio, aunque se discute la eficacia de esto. Pueden estar en los alimentos que llegan a casa, por supuesto, los residuos de pesticidas. Es decir, pueden estar en múltiples elementos, en las pinturas que se emplean. Y, sin embargo, así como, por ejemplo, en el ámbito industrial, en el ámbito laboral, a lo mejor hay alguna medida o algún parámetro en el ámbito doméstico, no hay nada. Prácticamente nada. Ni siquiera hay unas directrices de a ver qué niveles son supuestamente seguros. Podría hablarse mucho de cómo se establecen los niveles seguros, ¿no? Y se podría discutir mucho acerca de ello en el ámbito industrial. Pero es que no hay, en el ámbito doméstico no hay nada. A pesar de que los occidentales pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados y, concretamente, en el hogar, el 50% de nuestro tiempo. Y que en el hogar hay sectores de población muy sensibles, como, por ejemplo, las mujeres embarazadas o los niños, ¿no? Y, además, sabiéndose que los niños son mucho más sensibles a los efectos de los contaminantes, porque comen más en proporción a su tamaño, beben más, respiran más, están más cerca del suelo, se llevan las manos a la boca, se desintoxican peor porque no tienen aún maduros los sistemas de eliminación de tóxicos, etc. Es decir, el hogar, y por eso de ahí la campaña Hogar sin Tóxicos, pues es un escenario muy principal y muy desatendido de exposición a estas sustancias que millares de estudios científicos asocian a problemas de salud. Tenemos unas referencias científicas muy numerosas, las hemos separado, aparte de venir la indicación al final de cada texto en el que se habla de una enfermedad o se habla de una sustancia, luego al final viene toda la lista de referencias, y es muy interesante ver, por ejemplo, cómo hay estudios que te asocian un mayor riesgo de asma con el que en el suelo de la habitación de los niños haya el suelo, sea de PVC o no sea de PVC, o si libera talatos o no libera talatos ese suelo. Incluso hace unos días salía un estudio que lo he recogido muy interesante, que te asociaba el uso de productos de la limpieza, ambientadores, etc., con un mayor riesgo, eso durante la etapa prenatal, cuando el niño está dentro de la madre, si esa madre usa más una serie de productos, luego mayor riesgo de infecciones de las vías bajas respiratorias o de asma, por ejemplo. O sea, no es que no haya estudios, o sea, hay miles y miles de estudios científicos, por ejemplo, de cáncer de mama y contaminantes químicos, hay una revisión que hace una fundación de Estados Unidos que se llama la Breast Cancer Fund, la Fundación del Cáncer de Mama, cada año saca un informe nuevo que se llama The State of the Evidence, el estado de la evidencia, What is the connection between breast cancer and the environment, qué conexión hay entre el cáncer de mama y el medio ambiente, y se basa en 400 referencias bibliográficas, 400 estudios científicos que te asocian fundamentalmente contaminantes químicos con incrementos de riesgo del cáncer de mama. Bueno, pues como esto se podría hablar de muchas otras patologías, de muchos otros problemas que pueden tener que ver con exposición a sustancias químicas que puede haber en productos de uso cotidiano, ¿no? Desde un ambientador a un perfume a una pintura, etcétera, ¿no? Yo creo que es un ámbito muy importante que la práctica médica debería incorporar de manera más fuerte, es decir, darse cuenta de que la higiene tiene que incluir también la higiene química, que ha aparecido en las últimas décadas con fuerza un nuevo elemento creador de enfermedades, o agravador de enfermedades que pueden haberse incluso, porque claro, se solapan todos los factores que pueden producir enfermedad. No quiere decir que sea el único factor, pero desde luego es un factor muy importante, ¿no? La exposición a sustancias tóxicas en el hogar puede ser el origen de múltiples problemas de salud. Desde el cáncer al asma, pasando por problemas reproductivos o deficiencias cognitivas en los niños. Hogar sin tóxicos Hogar sin tóxicos pretende prevenir esos problemas, reduciendo los tóxicos a los que nos podemos ver expuestos en el hogar. Para lograrlo, denunciamos situaciones de riesgo y proponemos alternativas, buscando que las administraciones mejoren la normativa y adopten medidas que realmente protejan la salud, y que las empresas eliminen o reduzcan significativamente las sustancias tóxicas que hoy están presentes en los más diversos productos del hogar. También concienciamos a la población, ya que sin la debida conciencia social, ni la administración ni las empresas se sentirán suficientemente motivadas, ni los ciudadanos podrán adoptar medidas para protegerse de los riesgos existentes, que en muchas ocasiones son fácilmente prevenibles. Nuestra casa puede estar llena de sustancias que causan enfermedades. Infórmate y actúa para lograr un hogar más sano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es un avión? Gracias. Gracias.